Querido Ministro de Agricultura, Ganadería, directo amigo y compañero Sergio Buso, Intendente Municipal, demás autoridades presentes, señor Subjefe de Policía, muchas gracias por estar presente. Para nosotros es un estilo de conducción que queremos poner en valor que tanto el Subjefe como la Jefa estén en el territorio, estamos hablando cerca de las soluciones y de los problemas que se han hecho con el legislador, con los demás intendentes de la región. Estamos hoy con Alfonso, con su Jefe, con toda la gente de la Patrulla Rural y la persona de Hilario, yo te voy a decir Hilario también porque si no... Con Gabriel Rodemacher que aparte de ser Presidente de la Fundación es un honor que es Vicepresidente de CRA. CRAES, la Confederación Rural Argentina, es una de las organizaciones más importantes que nuclea a los productores de todo el país, que es un cordobés que una persona como Gabriel esté conduciendo a nivel nacional los destinos de esa identidad y representando a los productores del país, y sobre todo de Córdoba, es un lujo. Y bueno, estamos acá hoy con Alfonso, les decía porque precisamente aparte de venir al acto de refuncionalización de este lugar y de ratificar las políticas de seguridad que Alfonso decía y Hilario también, también queremos plantear en esta mañana una decisión que hemos tomado estratégica desde Córdoba y desde el gobierno de la provincia de hace mucho tiempo, antes con el gobernador de La Sota, ahora con el gobernador de Chiaretti, de la importancia que tiene el sector productivo para los cordobeses. Ignorar esta situación es como ignorar fundamentalmente la misma vida de nuestra Córdoba, la misma posibilidad de progreso. El único sector capitalista que tiene nuestra economía en serio, por excelencia, es el sector productivo, es el hombre y la mujer del campo. Y tal y es así que cuando al campo le va bien, a todos nuestros pueblos medianamente le va bien, sacó el campo. Estos hechos, como pasaron las perdices, suceden fundamentalmente y van a seguir sucediendo, pero hay que trabajar para tratar de atenuar o tratar de achicar esa situación. Como decía Hilario, ya en algunas zonas donde trabaja bien la patrulla rural, donde hay presencia, donde tenemos buen equipamiento, generalmente los índices delictivos son distintos. Y por eso nos hemos propuesto abarcar todo el territorio de la provincia con más patrullas rurales. Recién el ministro de Seguridad anunciaba esto de las perdices. Y para esto necesitamos poner recursos. Por eso que desde este Fondo de Desarrollo Agropecuario, este año, como hicimos el año pasado, vamos a estar poniendo 15 camionetas nuevas, 88 millones de pesos, que se va a poner en ese fondo, para tratar de que esas camionetas, que seguramente no van a ser suficientes, porque tendremos que distribuirlas estratégicamente, de acuerdo a las necesidades, pero que son caminos que vamos transitando y cuestiones que se van resolviendo. Eso también tiene que ver con una política, como decía Gabriel, de poner la tecnología al servicio de la zona rural. Hemos hecho algunas experiencias con buenos resultados. Ya en el departamento de Río Cuarto, prácticamente hemos iluminado más de un millón de hectáreas, que ahora los productores, bueno, una vez que está iluminado, compran los sensores y pueden tener esa señal de alarma, de alerta, en su propio celular, o en la misma móvil de la patrulla rural, para tratar de, rápidamente, si hay alguna cuestión que pueda perjudicar un silobolsa, a una maquinaria, en la misma tranquera, en cualquier situación, eso va a crear una alerta que permite que rápidamente la patrulla rural o el productor pueda llegar y tratar de disuadir, o tratar, por lo menos, de resolver ese hecho de victimio.